El 90% de los accidentes laborales tienen su origen en la conducta insegura. Para modificarla existe la metodología BIBOR-B660, o Seguridad Basada en la Conducta. Con ella se disminuyen los índices de siniestralidad de forma muy importante. Francisco Ortiz Nasarre le propone este manual básico de BBAs. Riguroso, práctico y ameno. Seguro que será una gran ayuda para usted.